¿Qué jodido es el recuerdo? No me deja perdonarme Y es que tantas y tan gordas, las entamadas compadre Y de fiesta todo bien, de donde salgo otros bien Subvencioname ¿y quién? Todos hemos fan de él No te deseo malo, ni quiero hacerte entender Me casé con quien, más parecido encontré Ayúdame a salir Me casé con quien, más parecido encontré Ayúdame a salir, le digo a mi mujer Pasa una buena noche, si me agobio pico el coche Y cuando hago un cartel, me siento entretenido Me siento entretenido, copiado y pegado Ayúdame a otro chocito El colgado de turno, melancólico y taciturno El colgado de turno, melancólico y taciturno Soy el rey del absurdo Soy el rey del absurdo A inyección he metido al turbar No me duele el corazón Soy nerviosa, me voy yo Y mañana otra canción Mientras mi velocidad Más aprisa tú no podrás Y es el condenador A perder, no abandonar Muy capítate ya